Quiero hablar de esta vaina, no tanto de lo que ha dicho Ralph Schumacher, sino usar lo de Ralph Schumacher para dar pie a mi opinión, que es lo que realmente me importa, ¿vale? Porque, quiero decir, Ralph Schumacher, muy bien, sí, has corrido unos cuantos grandes premios en Fórmula 1, has hecho tus cositas, pero no eres Fons de Fórmula Fons, ¿vale? Esto que es un tema que está ahí, que es debatible y que no sé para vosotros, pero a mí no me parece una locura decirlo, ¿vale? Lo que dice aquí Ralph Schumacher no es nada incendiario tampoco, creo que es una opinión cuanto menos respetable esta temporada, pero básicamente, para los que me estéis escuchando y no estéis viendo la pantalla, Ralph Schumacher, 2 puntos, Russell lo está haciendo mejor que Hamilton. Es que yo creo que también, y creo que hay una diferencia clara en la frase, lo está haciendo mejor que o es mejor que. Creo que la clave son estas dos frases que puede parecer que significan lo mismo, pero para nada. Tú puedes ser mejor que alguien y estar haciendo peor temporada que esa persona, que yo creo que es el caso de lo que está pasando en lo que llevamos de año en el equipo Mercedes. No solamente por los resultados en pista, porque hay resultados en pista que es cierto, y también lo dice aquí Ralph Schumacher, que ha habido veces que es la suerte de una circunstancia en carrera, la de un safety car, la que ha colocado a Russell por delante de Hamilton, pero no es menos cierto que George Russell este año es su primera temporada en el equipo Mercedes, que debería tener ciertos problemas para adaptarse al coche, que debería tener ciertos problemas para adaptarse al equipo, y que además todos sabemos que no parte precisamente en el equipo con el mismo rango que Lewis Hamilton, ¿vale? O sea, no es una sorpresa, no sorprendo a nadie, si digo que claramente en Mercedes tienen claro su piloto número uno, ¿vale? O sea que, con todo eso en contra, siendo su primer año en Mercedes, teniendo que adaptarse, teniendo al lado un siete veces campeón del mundo, este piloto haya hecho cinco top cincos consecutivos, ¿vale? Con un coche de media parrilla, que recordemos que este Mercedes es un coche de media parrilla, hostia, tiene un mérito tremendo, y además, cuando viene del propio George Russell, que es un piloto que hasta ahora, en su tiempo en Williams, las mayores dudas que nos dejaba, eran en el apartado de las carreras, precisamente, en clasificación, todos lo habíamos visto, y todos más o menos estábamos de acuerdo en que era un piloto espectacular, en clasificación, eso es indiscutible, pero en carreras siempre se venía abajo, ¿no? Y decíamos lo típico de, ¿qué le pasa a Russell? Es... Eh... Solo un buen clasificador, no sabe correr, eh... O sea, es el coche, y joder, después de estas cinco carreras, a pesar de todas las mierdas que tiene Mercedes, creo que está claro que es el coche. Ahora, era el coche, en el caso de Mercedes. Pero insisto, aquí lo que dice Ralph Schumacher es que es súper entendible. O sea, esto también es muy importante, que Russell es de un calibre diferente para Luis de lo que era Bottas, y sobre todo es constante, y luego habla mucho de que esto a Hamilton le resulta incómodo, y es normal. O sea, habla mucho de que Hamilton, por aquí lo dice, eh... También saben que anima a la gente, al igual que Hamilton, da sensación de simpatía, tal... Supera un poco a Luis en todos los sentidos, siempre está haciendo mejor, y estoy seguro de que eso molesta. Eso está claro, es un egoísta cuando no haremos todos los piloto de carreras, y yo también lo reconozco. En cualquier caso, tengo que decir que le molestará al 100%. Y aquí habla de esto, ¿no? De que Hamilton, obviamente, no estará cómodo con una situación en la que el equipo no está bien, él no está bien, pero su compañero sí. Porque hasta ahora, cuando Mercedes fallaba puntualmente en una carrera, aunque Hamilton no ganara, normalmente quedaba por delante de Valtteri Bottas. Normalmente. Era raro lo contrario. Pero ahora no. Ahora, el equipo no está muy bien, él no está muy bien, pero su compañero sí está bien. Y es el que está colocando más arriba del coche en algunas carreras de lo que a lo mejor lo merece, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en Arabia Saudia en clasificación o en otro tipo de circuitos. Esto no quiere decir que Luis Hamilton ha sido una temporada horrible, creo que tampoco sería justo decir que Hamilton ha sido una temporada horrible, o sea, la primera carrera consiguió un podio, que no se nos olvide, ¿vale? Que sí, con los abandonos de los dos Red Bulls, pero consiguió un podio. O sea, que está bastante bien. Pero, es cierto que siendo Luis Hamilton, aunque hagas lo mismo que Russell, se le va a valorar más a Russell, porque tú eres un siete veces campeón del mundo y vienes de competir el mundial hace seis carreras. Entonces, yo creo que en el debate general de Russell lo está haciendo mejor que Hamilton, es indiscutible. Igual que para mí, también os digo, a día de hoy, no creo que se pueda decir que Russell es mejor piloto que Luis Hamilton. Que lo está haciendo mejor, sí, pero no que sea mejor piloto. Que esto es importante. Y luego habla de eso, ¿no? De lo que le puede molestar a Hamilton esta situación. De decir, vale, tengo un compañero ahora que no es como cuando estaba a botas, que el coche lo ponía donde yo quería, ¿no? Y era lo que había. Ahora tengo un compañero que cuando yo no estoy, él puede que sí esté. Y puede ser una amenaza en el momento que este coche sea un coche para ganar. Como yo creo que todos confiamos en que lo sea. Y no me parece ni mal por parte del piloto, porque yo creo que esto le pasaría a cualquier piloto que me digáis. Yo creo que a Alonso le molesta que Ocon a veces también esté bien con su coche. Cuando él no está bien que Ocon si lo esté. Porque le deja un poco en evidencia. Yo creo que a Vettel le molestaba en su día en Ferrari. Yo creo que a Leclerc, que el año pasado con Sainz, le molestaba que le ganara. Yo creo que a todos los pilotos les molesta que su compañero les gane en su propio equipo. A todos los pilotos su escenario ideal. Por mucho que a la prensa le puedan decir lo contrario, es que su compañero sea claramente peor que ellos. Porque así, incluso en las carreras en las que ellos no brillen, saben que sus compañeros probablemente tampoco. Y de una manera egoísta, en un pensamiento egoísta, si yo fuera piloto de Fórmula 1 y quisiera ganar un mundial de Fórmula 1, querría tener el mejor coche y saber que soy. Medio segundo más rápido que mi compañero de al lado. Eso sería lo ideal. Lo que pasó con Verstappen y Pérez el año pasado, lo que pasó con Hamilton y Bogotá el año pasado. En este caso, Hamilton está viendo que su compañero, su nuevo compañero, es mucho más joven que él. Esto también es importante. Y está conseguiendo muy buenos resultados con un proceso de adaptación muy pequeño. Encima también es británico que le puede arañar un poquito de su propia masa de fans. O sea, yo entiendo que ahora mismo la situación para Hamilton no es agradable. Pero evidentemente, igual que diría de Alonso si estuviera enfadado con O'Connor o tal. Lo que tiene que aprender Hamilton es que se joda y baile. Y que vaya más rápido. No le queda otra. O sea, Fórmula no es esto, macho. Tienes que competir contra los mejores, incluso aunque estén en tu equipo. Y yo creo que, y lo digo a día de hoy, sigo pensando que lo normal es que Hamilton termine superando a Russell en el Mundial. Pero con la cantidad de puntos que está sacando y lo bien que está minimizando daños, es que es muy probable, vaya. Pero que esto Hamilton puede estar súper enfadado, puede ser súper egoísta, puede ser todo lo que tú quieras. Está obligado. Está obligado, quiero decir, en el sentido de perder contra Russell no debería ser una opción. ¿Vale? Así que veremos qué pasa. Yo ya digo, para mí en este momento, claramente, Russell está mejor que Hamilton. Indiscutible. También creo que Lewis Hamilton es mejor que Russell. Y entiendo, es que, o sea, ni me, no me parece ni mal y entiendo que Hamilton está enfadado con esto. Es que si no lo estuviera, ¿qué clase de ser competitivo sería? O sea, ¿qué clase de deportista de élite sería Lewis Hamilton si viendo que Russell le está batiendo en este inicio de temporada dijera, bueno, bueno, como el coche no es para ganar, qué clase de deportista de élite de mierda sería Lewis Hamilton? No. Lo lógico es que esté picado. Lo lógico es que haga lo que hizo el otro día un poco en Miami, ¿no? Intentar presionar el equipo para, bueno, pues si habéis parado adelante, pues paradme a mí también. Pues me tendréis que haber puesto a mí también neumático blando para el final. Pues es que no es justo que ahora esté por delante, porque hay que ser ticar. Es lógico, quiere ganarle. Porque es un animal competitivo y cualquier piloto de Fórmula 1 que se precie vendería a su abuela por conseguir 20 puntos más en el Mundial. Cualquier piloto que se precie en el Fórmula 1 debería vender a su abuela por 20 puntos. Cualquiera. Si no, no tienes potencial de campeón del mundo. Y es así. Y Lewis Hamilton es lo que está haciendo este año. Y lo va a seguir haciendo. Y como Russell le siga superando, empezará a usar estrategias más sucias. Y es normal. Y es lo mismo que haría Fernando Alonso si se hubiera batido por Ocon. Verstappen si se hubiera batido por Pérez. Leclerc si se hubiera batido por Sainz. Es lo que harían. Es lógico. Y me gusta. Y demuestra que quieren ser campeones. Y que quieren ser siempre los mejores. Que sigue teniendo problemas con el coche. Hamilton que se ha quejado mucho. Sigue teniendo problemas. Pero es verdad que va en la dirección correcta. Es cierto que la progresión de Hamilton está siendo positiva. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Está claro que este año no solo por puntos, porque la diferencia de puntos es grande entre Russell y Hamilton. Pero por ejemplo también lo es entre Alonso y Ocon. Y no creo que se pueda decir que Ocon le está metiendo una paliza este año a Fernando. O que le está ganando. Le está ganando en puntos, objetivamente hablando. Pero sabemos lo que le ha pasado a Fernando en algunas carreras. Entonces, bueno. El nivel está ahí. El nivel es similar ahora mismo. Está muy bien Ocon, pero el nivel es similar. En el caso de Hamilton y Russell, más allá de que Russell haya tenido dos carreras en las que un safety car o un buen momento o un buen timing le ha colocado por delante de Hamilton, ha estado en las cinco carreras en ritmo de top cinco. Y en algunas por delante de Lewis Hamilton. Y esto es lo que os digo. A Hamilton no le vale igualar a Russell. A Hamilton lo que necesita es ganar por bastante a Russell para defender su estatus de siete veces campeón del mundo. Que aunque perdiera con Russell este año no lo va a perder, por supuesto. Y los siete mundiales no se lo va a quitar nadie. Pero sabéis por dónde voy. Sabéis por dónde voy. Claramente. Entonces, ahí está. Ahí está la la clave. Lo cerquita que está Russell de Hamilton lo para mí mejor que lo está haciendo. Teniendo en cuenta lo que os decía. Proceso de adaptación es nuevo en el equipo. Su compañero es Lewis Hamilton. Venía de un Williams muy poco competitivo. Que con todo eso Russell esté igualando incluso superando en algunas carreras a a Hamilton. Hostia, es para decir que está mejor que él. Y hasta ahí no pasa nada. Y yo confío en que Hamilton volte la situación. Porque yo quiero un Hamilton. O sea, yo quiero el mejor Hamilton en parrilla. Porque creo que el mejor Hamilton es mejor que el mejor Russell. Y para cuando Mercedes tenga un coche competitivo para ganar el mundial que si no es este año finalmente como parece que no puede ser lo será el año que viene. Hostia, yo quiero que esté ahí. Yo quiero que esté luchando por el mundial. Yo lo siento. O sea, yo entiendo que hay gente que no traga a Lewis Hamilton. Lo entiendo, ¿vale? Y que quieran que le vaya lo peor posible. Yo no. Yo, como soy un egoísta y quiero divertirme, quiero que los mejores pilotos estén lo mejor posible para darme diversión a mí. Para divertirme a mí. Y que tengan el mejor coche posible. Por eso quiero que Hamilton tenga un coche competitivo. Por eso quiero que lo tenga Leclerc. Por eso quiero que lo tenga Verstappen. Por eso quiero que lo tenga Fernando Alonso. Porque lo que quiero egoístamente es que todos compitan por el mundial. disfrutar yo y que gane Fernando Alonso. Claro. Obviamente. Tampoco voy a ponerme aquí una bandera de objetividad y de imparcialidad cuando no la hay, ¿vale? Pero, 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 quiero que estén todos en la pelea. Quiero que estén todos. Que me diviertan y que gane Fernando. Y si no está Fernando pues que esté en la mayor cantidad de pilotos posible. Ya está. ¿Qué queréis que os diga? Ya me conocéis. Y si no me conocéis pues nada. Bienvenidos a esto que ha sido un vídeo sacado de un directo de Juan Alfonso el de los fórmulas. Ah, dejen en comentarios su opinión. ¿Está mejor Russell? ¿Está mejor Hamilton? ¿Estarías mejor tú aquí en este directo también viéndome chatear con la banda y no solo comentando en YouTube? Ahí os lo dejo. Ustedes deciden. Chau.